Va a haber un cielo nublado, irá variando novosidad parcial, y en la Antártica estará cubierto, habrán chubascos de nieve y también vientos de mediana intensidad. Hoy en la capital el cielo estuvo completamente nublado, a la mañana lunes también se esperan cielos nublados, pero además, con un chubasco, la temperatura mínima será de apenas 10 grados y la máxima llegará a los 13. Hasta aquí llega el informe del tiempo, que tengan muy buenas noches. ¡Guido! Porque estamos partidos, partidos, vamos, vamos, seguimos con más. ¡Gracias!